ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. El equipo titular de ADN sale a la cancha. ADN Deportes, el clásico de las dos. ADN Deportes, aquí todo está en juego. Comienza ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. 91.7. Actualidad. Deportes. Noticias. Esta es exclusiva. Exclusiva. La selección china volvió a entrenar esta mañana y lo hizo con cambio a horas del partido clasificatorio ante Brasil. Ricardo Careca practicó hoy con línea de cuatro en el fondo y sumó a Esteban Pavés en el mediocampo, el puto amo de la roja. Tienen sus propios incendios. Con Lucas Paquetá investigado por apuesta, Brasil intentará espantar sus fantasmas en el Estadio Nacional para escalar en la tabla sudamericana. Dorival Junior dijo tener claro cómo se va a desarrollar el partido. Entendemos lo que el equipo chileno presentará, la manera que irán a marcar nuestra salida del balón. Ellos tienen dos formas de marcar en distintos momentos. Tenemos que darnos la posibilidad de una salida menos presionada. Estamos preparándonos para esas condiciones. Le hicieron una finta a Milton. Argentina se presenta hoy en Venezuela en un partido que se vio complicado por el mediático huracán. Más allá de los problemas en el desplazamiento, Lionel Scaloni lamentó la ausencia del castigado Emiliano Dibu Martínez. El equipo no se puede permitir no tener al Dibu, no se puede permitir no tener a Romero. Son cosas que como entrenador no me gusta perder a jugadores y tenemos que darle y hacer hincapié en eso. Ya lo dijo él y esperemos que no vuelvan a pasar. El respeto siempre estará primero. Universidad de Chile rescató un empate sin goles ante Coquimbo en la primera semifinal de Copa Chile. Al término, Marcelo Díaz evitó polemizar sobre la realización del partido luego de la sorpresiva muerte de Lorenzo Prieto, el masajista del equipo. Debemos respetar a su familia, debemos honrar la memoria como lo dije de don Lorenzo que para nosotros seguirá siendo una persona muy muy importante dentro de la institución y de ahora en adelante tenemos un angelito que nos va a cuidar desde el cielo. Reprogramaciones a la orden del día. El partido Unión La Calera y Colo-Colo podría volver a reprogramarse. ¿Cómo? El duelo, inicialmente agendado para el próximo miércoles 16, se podría jugar después de las elecciones municipales. Esto es serio, no es chacota. Se quiere ir a lo grande. A sus 38 años, Rafael Nadal anunció que concretará su retiro del tenis profesional en las próximas finales de la Copa Davis. En Chile, Fernando González destacó la carrera del español y dio su opinión sobre el mejor de todos los tiempos. Los números están claros, después está el tema de gustos, pero yo creo que para qué los vamos a hacer competir fuera de la cancha. Así, para mí dentro de la cancha fue más que suficiente todo lo que me hicieron trabajar esos tres compadres. Y en ADN.cl Revisa la sorpresiva muerte que enluta Ben Brereton y al fútbol griego. Chegué a la llamativa opinión de Pablo Guedal al referirse a Pablo Díaz. Y este era además de las razones del llanto de Gustavo Alfaro antes del partido entre Paraguay y Ecuador. Los tenores están en el clásico de las dos. ADN Deportes. La pasión que llevas dentro. Juan Pinto Durán. Usted ya lo escuchó en titulares. Había un tapado en la formación, en la planificación del Tigre Ricardo de Areca. Lindas camisetas que anticipan el partido de esta noche en el Estadio Nacional. La roja de Chile, la verde amarela. ¿Cómo le va a Pato Barrera, grillo del gol? Qué gusto saludarte. Será la fecha 9 de 18 de las clasificatorias sudamericanas con la camiseta de un crack Ronaldinho, la de Brasil. Y también la camiseta de la Super Roja de Chile. Hoy, 21 horas, Chile a la cancha en el Nacional. Ya dispuestos para el análisis de nuestros tenores, el táctico Leo Urgueño. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bienvenido, tenor del pueblo. Aquí estamos. Danilo Díaz, bien abrigado también, igual que yo. Y con el casco bajo el brazo, Jorge el Mago Valdivia. En un día en que Chile sale a la cancha. Oiga, Mago, déjeme felicitarlo primero que nada. Lo mencionó Andrés Iniesta como uno de los cinco jugadores del fútbol chileno. Ah, me dijeron. Me dijeron. Buenas tardes. Me dijeron. Qué raro. Lo recordaba, es que lo recordaba el Mundial de Sudáfrica. Generoso, Andrés. El 9 falso de Sudáfrica. Un tremendo jugador. Un tremendo jugador que creo que en su minuto fue injusticiado, ¿no? Por no haber ganado el Balón de Oro. ¿2010 yo voté por él? Para Balón de Oro. Tremendo jugador. Un crack. Pedazo de jugador. Ya, vamos a lo nuestro. Maguito, ¿cómo estamos para esta noche? ¿Escuchó los titulares? Yo estoy bien. Yo estoy bien. Sí, lo importante es que estén ellos bien. Lo importante es que los jugadores... Ya, ¿le gustó lo de Pabés, el titular? ¿A firmar al mediocampo ahí? Sí, creo que está bien hecha la lectura si Gareca piensa en que Brasil... Brasil se hace fuerte por el centro de la cancha. Brasil se hace muy fuerte por el centro y la jugada es iniciada por el centro y termina por los costados. Tiene un jugador especialista en ese sentido como Paquetá. Guimarães es lo mismo. ¿Usted apuesta por Paquetá? Es que es un jugador... Yo soy técnico. Tradicional, típico ADN brasileño. Bien canzón, como dirían los colombianos. Es pausado, es un jugador técnicamente bueno. Uno fue injusticiado, ¿no? Entonces creo que tiene que poblar en la zona central de la cancha de Gareca, así que está bien. Fantástico. Primero los apuntes de los tenores en la mesa. Ya lo veo al grillo ahí cargado de datos. Ya tiene la cancha de fútbol ahí. Otra vez el grillo. Programando lo que será la fecha nueve de las clasificatorias que va a arrancar en un ratito más. 17 horas Bolivia-Colombia. Ahí va a dibujar el partido del grillo y en su libreta da apuntes en sus dispositivos electrónicos cargada de información con el estreno de una sección también. Rocío Ayala, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Carlos Tenores? Nosotros en Juan Pinto Grandes de muy temprano porque ayer nosotros nos sorprendíamos a las 20 ya que esa práctica PM no se realizó. Se suspendió para poder dar charlas particulares y grupales por parte del cuerpo técnico. Entonces decíamos, ¿cómo no va a haber una última práctica? Porque yo, si ustedes me pedían un descaseteando al Tigre ayer, lo tenía en blanco. No tenía nada para contarles de este partido, pero hoy obviamente nos faltaban esas últimas indicaciones, ese ordenar, ¿no? Ahí en campo. Así que cerca de las 11 de la mañana, Ricardo Gareca tomó una decisión. También trajo a todos los futbolistas a la cancha, unos con peto, otros sin peto y después empezó a hablar, a ordenar a un equipo que no es ninguno de los que habíamos dado anteriormente. Ayer dimos tres con línea de cinco, no lo convenció. Va con cuatro en el fondo. Ricardo Gareca se decide y la gran novedad es en el medio terreno. Danilo lo dijo en algún momento, me falta alguien que acompaña a Echeverría. Bueno, parece que a Gareca también y por eso elige a Esteban Pávez. La formación de Chile sería la siguiente. En el arco comenzamos esta formación muy pero muy difícil que es ir a enfrentar a Brasil. No está ya Claudio Bravo, hemos sabido que tampoco fue convocado Gabriel Arias y claro, los guantes uno pensaba que le tocaban a Brian Cortés y es así. El arquero de Colo Colo atajará hoy día entonces comenzando ahí desde el arco avanzamos a la línea defensiva, a la línea de cuatro por derecha. No sorprende, lo dijo en conferencia, me está usando de lateral. Lo vimos en algún momento acompañando a Echeverría pero hoy por la banda derecha Felipe Loyola, la dupla de centrales. Se le dio muchas instrucciones hoy día a Matías Aldidia pero en definitiva no le pasa la opción de ser titular. Benjamín Kusevich y Guillermo Maripán, la dupla de centrales para cerrar por izquierda. Tuvo algunos bonos, alguna chance. Marcelo Varela en definitiva. Tomás Galdámez, ese es el que gana entonces la defensa que es Loyola, Kusevich, Maripán, Galdámez. Medio terreno y acá está la gran sorpresa. Esteban Pávez acompañando a Rodrigo Echeverría. Pávez Echeverría entonces los dueños del medio campo que van a ser claves para este partido. Ya lo estaremos descaseteando. Y arriba, bueno, sin sorpresas, los de siempre, los que le gustan a Ricardo Gareca. Darío Osorio, Diego Valdés, Víctor Víctor Dávila y el centralizado en nueve, Eduardo Vargas. La confianza para Edu en esta formación entonces que busca dar la sorpresa pero de todas maneras no sufrir hoy día en el Nacional. Vamos a ganar, vamos a ganar. ¿Qué le parece a Danilo Díaz? Primera impresión de esta formación que nos anticipa desde Juan Pinto Durán. Rocío Ayala, siempre con Leo Burgueño atacando el balón también. Voy a atacar el primer palo porque Danilo dijo que le faltaba un volante. ¿Qué hace? Figura. ¿Cómo andás? Y falta un volante según tu... Claro, yo metería otro a la batalla ahí pero está bien. Con Pávez y Pávez Echeverría para ir a cortar el juego para la batalla. Porque el partido ahí Chile lo tiene que batallar. Porque lo que decía Jorge en el inicio es muy cierto. Brasil te hace mucho daño cuando ellos tienen la pelota en la mitad de la cancha. Ahí donde ellos son... Porque ellos, lo que hablábamos, ellos son buenos jugando en el manejo pero desde lo físico. El futbolista brasileño hoy día es un verdadero atleta. Son atletas buenos para la pelota. Danilo, el primer concepto. Toma la mejor decisión Ricardo Gareca si es que esta es la formación que sale al terreno de juego. ¿Te parece una formación que puede competir? Leo Burgueño. Y tiene más lógica con... Con su historia. Con su historia. El otro día cuando repasábamos cuando había jugado con línea de 5 en la selección peruana. Fue en esa semifinal contra... De la Copa América 2021 contra Brasil justamente. Que perdió 1-0. Perdió 1-0 gol de Paquetá. Pero me parece que en ese momento, y acá me va a ayudar el mago, en ese momento los laterales de Brasil tenían más... Eran más... Los que jugaron ese día pasaban mucho más. Danilo no es uno que se sume tanto... No es tan profundo, llamémoslo así. Del otro lado va a jugar Telles me parece, ¿no? No. ¿Quién va de...? Abner. El jugador de... No tiene tanta profundidad por la derecha. Por eso me parece que el análisis va por el medio que es donde te pueden hacer daño, donde te van a gestar y donde empiezan a ganarte el partido claramente. Antes de seguir con el análisis, Mago, perdona que lo interrumpa. La ilusión de Chile nunca se pierde. Usted, Grillo, tiene algo ahí en sus bolsillos. Así es, porque está regalón el equipo de ADN Deportes con la formación que ya entregaba Rocío Ayala y cómo va a salir Chile al campo. Tenemos dos. Tenemos dos. ¿Qué dijo? Dos entradas dobles. Dos dobles. Dos dobles para Chile-Brasil. No te creo. Pero ojo, un detalle importante. ¿Con gancho? Un detalle importante. Danilo, por favor. Para ingresar hoy al estadio, el público tiene que estar inscrito en el registro nacional de hincha. Listo. Buen punto, Danilo Díaz. ¿Cómo se participa Grillo? Dos dobles ya está muy activo nuestro querido Hans Hermann Hotz para decir que usted escriba al más 569-777-27572, más 569-777-27572, pero no es escribir, sino que una fotografía con la camiseta de Chile y deseándolo lo mejor a la roja para este partido trascendental ante Brasil. Ahora sí, Mago, su análisis. Mi análisis. Su análisis. Mira, se habló mucho de línea de tres, línea de cinco. Fue injusticiado, ¿no? No entiendo lo del chupete injusticiado. Después lo explico. Me diría el filósofo. ¿Qué, no existe la palabra? No. ¿No existe? Una creación propia. Lo que hace es que... Está bien, un sello propio. Es que está picante, chupete. No, no, está, por decirlo de una forma elegante. La campaña de Colo-Colo lo tiene... ¿Sí? Sí, lo tiene muy ganador. Pero esto es como el fútbol, Mago. Ah, va a ser claro. Le toma la patente y en la otra... Ah, ya vamos, ahora sí. Necesario. Se habló mucho de la línea de tres, línea de cinco. Y nunca vi el partido con línea ni de tres ni de cinco. De hecho, ayer me tocó trabajar en ESPN. Y también me parecía y me llamaba la atención y me parecía muy raro que fuese a jugar con una línea de tres. Barra cinco, como quieran llamarlo. Porque primero la línea de tres es muy compleja y hoy por hoy la selección o los jugadores viven un momento de desconfianza no personal, sino que de desconfianza a nivel colectivo en la selección. En la selección, porque estos mismos jugadores en sus equipos vemos que fin de semana, fin de semana, son bien considerados, tienen normalmente y constantemente están siendo elogiados en sus equipos. Entonces, no pasa por un rendimiento individual en que esta línea de tres o línea de cinco no funcione en la selección, sino que hay muchas dudas a nivel de selección por parte de los jugadores. Es mi interpretación, es lo que yo pienso. Entonces, lo veía muy difícil. Para mí, la línea de cuatro era la más correcta, la más propia, propicia para este partido. En el medio campo, Chile tiene que ser agresivo y si yo veo el partido contra Paraguay, Paraguay le gana justamente de esa manera, jugando con una línea de cuatro bien, bien posicionada. Bien posicionada. De hecho, el lateral izquierdo paraguayo, que jugó contra Brasil, es central en Brasil. Los cuatro del fondo eran centrales. Velázquez, ese es central. Eran centrales, entonces, como tú le ganas a Brasil, chuta, es muy difícil ganarle a Brasil, pero tú minimizas el perder con Brasil, no dándole espacio a estos jugadores para que corran. Y la mejor manera de no darles espacio es tú proponer una línea de cuatro con jugadores que estén habituados a jugar en esa línea de cuatro. Me hablaban de Kusevich como stopper por la derecha o lateral derecho. No, Kusevich es central y punto, y se acabó. Él tiene que jugar ahí. Puede jugar como lateral derecho, pero a total... Entró de lateral derecho cuando se lesionó Loyola. Claro, en la Copa América. Antes del partido, ¿te acuerdas? Antes de la Copa América, cuando se lesiona Loyola, que pasa a ser... Sí, ahí juego como lateral derecho, pero está bien. Una cosa es jugar un par de minutos y la otra muy distinta es... O que te va a ir a defender con cuatro centrales. Claro, iniciar... Este es tu parcela. Está perfecto. Para mí, la línea de cuatro con dos volantes centrales está perfecto, porque son dos jugadores que son muy dinámicos, pueden salir a presionar sin problema, pueden llegar a la posición una vez que salgan a presionar. Entonces, Chile se tiene que hacer fuerte. Paraguay le gana presionando a Paquetá, le gana presionando a André, le gana presionando a Guimarães, le gana presionando a Rodrigo, le gana... No dándole espacio a Vinicio, no va a jugar, pero sabemos que está Rafinha por un lado, por el otro está Sabiño y más centralizado Rodrigo o al revés, ¿no? Entonces... Se van a mover ellos. Se van a mover, claro. No son fijos, no son jugadores estáticos. Entonces, ahí es donde Chile tiene que marcar la diferencia presionándolo. No dejar que tengan metros para correr y que tampoco queden de frente a la cancha, de frente al arco chileno. Esa parte está clara, ¿sí? La parte de presionar, de recuperar. El problema que ha tenido Chile a la hora de, después de recuperar, es que el arco rival le queda lejísimo, le queda muy lejos. O sea, pasó en los dos partidos con Argentina, estamos hablando de selecciones con un nivel, un escalón más arriba, ¿no? Le pasó en los dos partidos con Argentina, Copa América y en Buenos Aires, que puede, que la faceta de defender, de agrupar, la hizo bastante bien, ¿sí? El problema es que después, el Dibu Martínez en los partidos con Argentina, o hoy el arquero de Brasil, te queda lejísimo a la hora de... La llegada fue con Echeverría. Ante Argentina, por lo menos. Ante Argentina, sí. En dos minutos fueron dos llegadas, dos pasados por la derecha de Ilda. Pero, o sea, a la hora de poder armarse después, eso es lo que me preocupa. ¿Y Valdés te puede ayudar a eso un poquito, Leo? Yo creo que tienen que estar, porque el retroceso lo veo claro, con Osorio y Dávila armando una línea de cuatro en la mitad de la cancha. Porque van a retornar hasta cierto punto con los laterales, ¿no? Danilo, Danilo, no es nuestro Danilo, Danilo Brasilero. Muy bien que haga eso para que después Chupete no lo corte. Claro. Porque él como que se acostumbró, se adaptó a jugar de central muchos años en la Juventus. De central a tercer central. Claro, en la Juventus. Entonces, fue perdiendo esa condición de lateral brasilero. Eso te hablaba que era menos profundo que lo que puede ser del lado izquierdo. Ahora, igualmente, después de recuperar, lo que me preocupa es cómo te agrupás para atacarlo. Para que no quede Vargas tan solo. O sea, porque en algún momento le tenés que acercar el juego. Porque el problema de Vargas como delantero único, que no es un contragolpeor fuerte. Como por ejemplo, no sé, en otro momento Chile tenía algunos delanteros que eran más potentes. Él lo que tiene es ese pique cortito al espacio y la facilidad remate. Pero hay que abastecerlo. Alguien tiene que estar cerca de él. Ahora, cuando se lesionó Valdés, todavía está ese minuto 22. Creo que fue el minuto 22 del patídico frente a Venezuela en el partido de visitantes. A partir de ahí, a Chile le costó mucho. Porque al final, la gestación del juego la ha tenido Valdés. Chile no ha tenido otro volante que sea capaz de meter un pase con ventaja, de meter ese pase profundo, de conducir al equipo. Porque hoy día te dicen, no, es que el fútbol moderno no se necesitan conductores. Se necesita. Lo que pasa es que algunos equipos tienen más de un conductor, que es otra cosa. O el conductor está en otro lugar de la cancha, que es el 6. Por ejemplo, cuando te hablaban de Kroos. Claro, Kroos te maneja el equipo, pero desde su posición te manejaba. Repito la pregunta que recién le planteaba el tenor del pueblo a Jorge Valdivia. ¿Tomó buenas decisiones, al menos en el plan de partido, en el plan de juego, como nos enseñó Seyur Jorge Valdivia-Gareca, con los elementos que tiene? Muy práctico. Muy práctico porque no varía mucho para arriba. Él sigue confiando en Vargas. Entiende que Osorio y Dávila son jugadores para él titulares. Gusto. Da confianza. Sí, rendimientos individuales. De alguna manera, la repetición te hace llegar un poco a la optimización. Mientras más repites, más óptimo te va a salir lo que tú tienes en mente. ¿En qué sentido la repetición? Componer a los jugadores, a los nombres. Con jugar seguido, jugar siempre más o menos lo mismo. Si Osorio, Dávila, Valdés y Vargas suman diez, veinte partidos, después los movimientos les van a salir naturales. A eso me refiero. Mientras más tiempo pasa y convives con estos jugadores, más conocimiento hay porque Osorio es nuevo, Dávila también. Valdés ya lleva un poco más de tiempo. Pero justamente, y vuelvo a insistir con el tema, que de medio campo hacia adelante es donde está el problema. Porque los nombres para atrás son todos nuevos. Si Grillo me ayuda, es del último partido, no jugó ninguno de los seis, de siete. O sea, es un problema de varios que tiene la selección. Porque tampoco es que para atrás vamos a decir, estamos seguros. O sea, pasaste de una formación con Berizo que de local no le hicieron goles. No. Y de, o sea, no solamente que no le hicieron goles. No le generaban situaciones, no le generaban situaciones. Colombia siendo superior, en plantel estoy hablando, ¿no? En la previa, Colombia está un poquito más arriba que Chile. Un poco, lo que vos quieras. Pero está arriba. Y no le pateó el arco. Colombia acá. Paraguay no le pateó el arco. Paraguay no le pateó el arco. El problema con Paraguay fue que no pateaste el arco. O tuviste la de Echeverría. La paseta estaba bastante, digamos, bastante bien armado el equipo. Me parece que sigue siendo la de medio campo hacia adelante. El equipo sigue extrañando a Alexis. Al final, Alexis es el jugador diferente. ¿Y qué es lo que hacen los peruanos en la Copa América? La primera jugada es Zambrano. Recibe de espalda, pum, lo levantó. Y las dos situaciones que tuvo Chile frente a Perú, tuvo Sánchez. Y no hemos tenido a Sánchez. Esa ha sido una maldición para Gadeca en esta eliminatoria. Pero me parece que es un equipo batallador en la mitad de la cancha. Y será clave los dos laterales que pone Chile hoy día. Hay que ver el momento de Loyola. Loyola en Argentina está jugando de 8. Que puede ser el ida y vuelta. Pero hay que tener cuidado porque los dos extremos brasileños, los que vayan en ese momento, porque puede jugar Rodrigo, puede jugar Sabiño, o puede jugar Rafinha, cualquiera por los lados, en el duelo. Ellos te van a ganar al menos un duelo. Sí, ya lo escuchó en ADN. Son dos jugadores del medio local, Esteban Pavés y Brian Cortello, que van de titulares esta noche frente a Brasil. Lo escuchó también en ADN, Grillo. ¿Cómo puedo estar en el estadio? ¿Junto a mi amigo? ¿Junto a mi pareja? ¿Junto a mi hijo? Registro Nacional de Inchias es importante. Si usted quiere ir al estadio, dos dobles para ir a ver a nuestra selección. Al más 569-7772-7572. La fórmula sencilla, una fotografía con la camiseta de la roja. Obviamente deseando buenas vibras al equipo de Gareca hoy ante Brasil. Esto es Descaseteando al Tigre. Ah, muy bien. Concepción. A ver, Rosy, usted se metió a la jaula. ¿Cómo? ¿De qué se trata esto? Ya hace algunas fechas, en realidad, desde que Ricardo Gareca hizo su debut en las clasificatorias que estamos con esta sección, pero la hemos ido perfilando. De alguna manera la hemos ido adornando también. Esto se trata de saber instrucciones inéditas para este partido. No de revelar la intimidad, sino de saber cómo funciona la cabeza, bien digo, de Gareca para este encuentro. ¿Cómo fue esta última práctica? Así que vamos a revelar algunas de las indicaciones. Tengo varias acá anotadas, he estado ordenándolas. Así que vamos a ir de a poco. ¿Les parece, tenores? Me parece muchísimo. A ver, un adelanto. ¿Cuántos puntos aproximadamente en Descaseteando al Tigre? Para organizar la información y para aquí tener papel y lápiz. A ver, estoy contándolas. Me parece que son 15, creo. Ah, bueno, pero tenemos hasta las 3 y media. Ahora usted puede ahí hacer una edición. Sí, claro. Eso estaba haciendo. Pero son instrucciones claves. Son cuestiones que los amigos de la banda y los tenores de ADN merecen conocer. A propósito del trabajo de Gareca, ¿no? Sí, sí. ¿Les digo mi favorita? Ya, al tiro. Vamos con mi favorita. Porque mi favorita hasta ahora es la que le da a Víctor Dávila. Una instrucción directa hacia él, pero en general hacia el grupo. Pero aquí le estaba hablando a Víctor Dávila y dice lo siguiente. Necesito que hagas lo que hiciste contra Francia. Llegó un momento que en el sacrificio tú te quedabas al lado del lateral. Hasta donde aguantas, cubres la espalda. Dice, eso mismo hay que ver hoy día. Lo mismo que se hizo frente a Francia al defender. ¿Ya? Claro, sí. Es lo que marcaba antes Rocío cuando le pide a los dos que juegan por afuera. Que haga a Osorio y a Dávila. Aquí hay instrucciones claras a Víctor siempre. Sí, que haga el retroceso con los laterales y al final termina, en el retroceso termina un 4-4-1-1. Que fuera el partido, por ejemplo, frente a Colombia en Santiago, donde Britton hizo el recorrido por la banda y era lo que había que hacer. Ya, todos de acuerdo con la primera, ¿no? Absolutamente. La segunda, Rocío. Lógica, digamos. ¿Cuál sería? Son 12. Ahí las conté bien. Ah, muy bien, 12 ya. Son 12, así que vamos a ir. Les voy a dar tres. ¿Ya? A los muchachos. Ustedes achican, cortan. El equipo lo quiero bien corto. Precaución de adelantar. La particularidad de la línea de 4 hoy será en qué momento achico, en qué momento agarrando. ¿Le gusta esa, Jorge, o no? El tema de dónde achica, porque puede achicar. ¿Dónde hay que achicar? No, tienes que salir a presionar alto. Equipo corto, equipo corto. No, no, no salir a presionar Dávila, Osorio, Vargas. Ah, ya. Sino que es tu línea de 4, lo sabe haciendo Rocío. Lo llevo en la calda. Claro, los 4 del fondo. No jugar con el... La espalda, la espalda cerca del área grande. Sí. Porque es el peor error. A unos 30 metros del arco, o menos. El peor error es jugar a la espalda. Y siempre... Y cerca de los volantes. Siempre... Equipo presiona más atrás que el de briso. Siempre, independiente de estar presionando o estar lejos del área grande, tenés que estar atento al retroceso. Eso es clave. En cualquier equipo de fútbol, los entrenadores te van a decir, está bien, vamos a salir a presionar alto, o vamos a sacar la defensa de 4. Pero tenemos que estar preparados para el retroceso, que tiene que ser rápido, violento. Y con orden. Bien, bien. ¿Qué más registró en este descaseteando el tigre, Rocío? A ver. Las instrucciones principales, tenores, bueno, esta sección tiene loco acá la gente de la selección chilena, pero no importa. Nos están escuchando, seguro. Las instrucciones que les voy a leer ahora, y en realidad donde se remarcaba más, era para Echeverría y Esteban Pabez. Pues fue un entrenamiento muy, bueno, esto es sin balona, esto es solamente donde él les dice, muévanse para acá. Cuando sucedan estas situaciones, nos muevanos para acá. Y es mucho de que él vaya hablando. Ricardo Gareca es una cátedra, más que nada, porque obviamente como hoy hay partido, no los va a cansar. Entonces ellos, más que nada, están en el terreno de juego escuchando. Y estas son principalmente para Esteban Pabez, para Echeverría, para Darío Osorio y Víctor Dávila, que como les decía, van a tener un rol clave al recuperar la pelota, dice, van a lanzar largo, van a abrir, cerrar, comprimir, dar una mano a los laterales hasta que no aguantas, lo voy a decir como argentina, hasta que no aguantas más, dice. Fundamental hoy, la movilidad. Otra vez, dice, solamente ataca con la pelota. Si el otro lateral ataca, marcas, le dice acá a los que están por las bandas. Esteban y Echeverría hacen los relevos a los costados. Y una de las últimas que les leo antes de volver con ustedes, la altura de la pelota es clave hoy. Solidaridad al 100%. No quiero que se metan atrás. No anden sapeando. Es para que respalden al lateral cuando suben. Claro, pero ojo, dice, pasa uno. Cuando pasa uno, el otro marca. O sea, uno de los dos, Pabez, no sé quién va a jugar a la derecha de los dos, va a respaldar al lateral de un lado y el otro respalda al lateral. O sea, los dos volantes de contención. No, pero yo lo que entiendo ahí de lo que está planteando es que si pasa un lateral, el otro lateral se queda. No, no, además, pero... Además, lo que pasó, por ejemplo, con Bolivia era que estaba a 60 metros isla, estaba Suazo a 60 metros, el primer gol, Pulgarta metió 40 metros al otro lado y tal. Y el que termina llegando, el que termina llegando es Carlos Palacio, atrás. El partido, hay que hablar de los errores del partido contra Bolivia. Porque, claro, si Dávila y Osorio ya inician el partido abiertos, ¿cierto? Que ahí no jugaron abiertos. Contra Bolivia no jugaron abiertos. Entonces, ellos tenían la confusión entre quedarse con el volante de contención boliviano, ambos, tanto Dávila como Osorio, o salir a presionar al lateral. Y muchas veces, sin tener quizá una claridad lateral boliviano, salía libre. Muy libre. Salía libre. El lateral izquierdo, lo mismo. Estaba expuesto a 100 metros. Por eso ahora es distinto. Ya van a jugar abiertos. Y ahí, lógicamente, es una cuestión. Hay un obstáculo. Es uno más uno. Es un obstáculo. Hablando de obstáculo, Rocío, ¿ese entrenamiento fue con oposición o el equipo titular solo? Es que lo que pasa es que acá fue con oposición. De hecho, estaban los con peto y los sin peto. En realidad, estos son todos los que van a ir citados. Y en este entrenamiento, claro, era con oposición. Pero muchas veces sucedió que estaban en la mitad de la cancha en un círculo. Mientras Ricardo Gareca siga moviendo, dando ideas de lo que venía o lo que podría pasar hoy día. Tan entretenida la conversa. Oiga, me quedó la duda de la altura de la pelota. ¿A qué se refiere? ¿Cuál tiene que ser la altura de la pelota, Jorge Valdivín? No sé por lo que decía la Rocío antes. ¿Qué dijo Rocío? La altura. La altura de la pelota es clave. Hoy, la solidaridad al 100%. Ah, bien. Es que normalmente la altura te va determinando. No se refiere a la altura de la pelota, sino en el campo de juego. Perdón, perdón. ¿Dónde está la pelota? ¿En qué sector de la cancha ya? Claro, te va determinando dónde vas a... No, no, no. Es que era, como decía el profe en la cancha del barrio, reviéntela nomás. No, no, no. Oye, Rocío. Bien, no entendí nada. O sea, la altura de la pelota, el lugar donde está la pelota en la cancha. Rocío, y cuando él habla de lanzar, ¿se refiere a que van a lanzar los defensores centrales brasileños y que siempre tienen buena pegada los volantes o que lancen los volantes chilenos para ir a buscar? No, que Brasil va a lanzar. De hecho, en una de las frases que no quedaron seleccionadas para la sección, él señala que Danilo lo espera en la mitad de la cancha. De hecho, da algunos nombres de jugadores brasileños diciendo la proyección que van a tener, que van a ganar metros muy rápido. Incluso les voy a adelantar otra orden. Si viene una orden, esto dice textual, del banco de atacar los laterales, lo hacemos. Si no, tenemos que ver la situación propicia para atacar. Pasa que, pero no fue constante, no fue durante todo el partido contra Paraguay. Brasil intentó siempre buscar a Vinicio. Vinicio jugaba individual, mano a mano. Y jugó Rodrigo también por el extremo derecho. Entonces eran jugadores que eran mucho mano a mano, mano a mano. ¿Qué pasó en el segundo tiempo? Hay cambios y le empezaron a tirar balonazos a la selección paraguaya, a las espaldas de los centrales. Porque tú tienes jugadores rápidos, veloces. Tienes que, de alguna manera, si no estás teniendo una posesión, que después esa posesión te permita atacar de manera constructiva. ¿Qué hacen los equipos? Normalmente empiezan a tirar balonazos porque tú tienes jugadores rápidos. Entonces ahí lo sorprendió Brasil a Paraguay. Con esos balonazos largos. Entonces me imagino yo que la referencia que hace Gareca es justamente porque cuando no tenía la capacidad para llegar con juego asociado a Brasil, empezó a tirar balonazos porque tiene jugadores rápidos. Y en ese sentido, muchachos, Rocío, creo que es clave el trabajo de Vargas. ¿De Eduardo Vargas? Sí. Porque los centrales brasileños, ese clásico, Jorge, tú que jugaste allá, ese clásico del central brasileño que le pega, chanfleado a la pelota con el borde interno, y la pelota sale como cuchillo, sale con efecto fuerte y siempre buscando entre central y lateral. Los centrales brasileños le pegan a la pelota muy, pero muy bien. Muy, muy bien. En el equipo, en ese contra Paraguay, Mago, jugó por la derecha Rodrigo, arrancó, por el medio Hendrick y por la izquierda Vinicius. En el segundo tiempo, iniciando, va Joao Pedro con Rodrigo por adentro y el zurdo Luis Enrique por la derecha y Vinicius por la izquierda. Quedaron con cuatro delanteros. Oiga, Rocío, el micrófono lo insertó en la pelota, lo escondió en el arco. ¿Cómo fue? ¿Queremos escuchar más de este caseteando el tigre? No puedo revelar mis secretos, pero aunque intenten sacarme, tengo ojos en todas partes. Ese es mi mensaje. Ahora, dicho, recién hacía chupete el sonido de la bocina acá porque todos nos tocan la bocina. Estamos en vivo frente a Juan Pinto Durán y los amigos, incluso basureros acá, a veces han venido al portón y les hemos ayudado con alguna fotito. Así que, reitero, ojos en todas partes. Seguimos. Hablamos esto último de hacer con respecto al planteamiento ya de cómo prepara Brasil el partido y esta es una indicación que le da a Vargas, pero especialmente a Diego Valdés. Cuando Brasil logre atacar con todo lo que tenga que atacar, vas a tener, le dice a Diego, que tapar en la mitad de la cancha. Son zurdos. No hay que meterlos demasiado adentro. Hay que evitar el remate de media distancia. Después eso le dice también a Echeverría y a Pabés. Todo lo que tenga que ver con quitar, señala acá, después no debemos desprendernos rápido la pelota y debemos generar un contraataque y salir, y así salimos a pelear. Partido para aguantarlo, eso es. Él está planteando un partido para aguantarlo. Porque zurdo de ahí es Paquetá. Paquetá, claro. Que es el que juega delante de los dos volantes de contención. ¿Cómo fue el partido? Lo veo a un duelo. Si Valdés va a tapar a Paquetá, lo veo metido casi entre los dos volantes centrales. Es que Paquetá... ¿Va a jugar más atrás hoy día? Va a jugar más atrás. Va a jugar más atrás. Y va a ser ese... Porque ni André... André vino a jugar con... Vino a jugar con Fluminense. Jugó con... No, perdón. Gabriel, el central. Y Marquiños. Marquiños creo que un poco más, pero no sé si... No he visto tantos partidos del PSG, pero Gabriel no es un jugador que por ahí te pueda tirar un balonazo de 40 metros. Entonces, el primer hombre de pase es justamente Paquetá, porque André es un jugador más de romper. De batalla, claro. Un jugador más de romper. Un estilo pavés, por llevarlo a lo nuestro. Ahora, la importancia... Gabriel mete esos pases rasantes, fuertes, saliendo el avance, y te mete ese pase fuerte, rasante. Lo vemos en la Premier, y que te hace daño. ¿Qué alba en esa cinta, Rocío? Últimas dos. Hoy hacemos escalonamiento de marcas. Van a disputar el juego aéreo en los centros cerca del área, pero será clave, dice, para los delanteros hoy, capitalizar al rebote, y se dirige especialmente a Eduardo Vargas. Y la última, tenemos que cubrir todas las posibilidades. Remate, cabezazo, centro, no meternos tan atrás. Hay que marcar hoy en velocidad. Las pelotas paradas, las trabaja Gareca, Rocío. Sí, yo la otra vez, cuando escuchaba al que más ha de decir que no las trabaja tanto, de hecho, en la fecha pasada, se dedicó solo a los balones detenidos ofensivos. En esta ocasión, sí hizo balón detenido, digamos, sin balón, porque solamente es ubicación de balón detenido hoy día, y dijo que, en realidad, en la charla técnica, van a enfatizar un poco más sobre esto, pero sí habló de la marca al hombre, que iban a empezar con marca sonal, pero cuando con ciertos futbolistas iba a tener que ser marca al hombre. Ya, tenemos la sección de Rocío, no llegaron los mandamientos de Sepúlveda. Terrible, mufa. Pero Jorge Valdivia, que estuvo en el triunfo del 2015, podría aportarnos otros jugadores, otra historia, otro momento, pero ustedes le ganaron a Brasil en aquella oportunidad. Un recetario, Mago. Sí, ganamos. 2-0. Venían, venían embarados allá. ¿Cómo hacemos para repetirla, Mago? Por eso nos están escuchando. Me gusta hacerlo enojada a Carlitos. No, si no me enojo. Pasa que los contextos son distintos, entonces yo decirle a Valdés, mira, tienes que hacer esto. No, porque Valdés lleva años jugando, alguna orientación por ahí, algún consejo. Ya, pero estos cabros igual en general. No puedo revelar mi secreto. No, por supuesto. Pero estos cabros, los que nos van a representar hoy día, también están. Nosotros les ganamos porque vivíamos un momento, veníamos de ser campeón de Copa América. Pero en algún minuto tendrán que motivarse. Lo mental es distinto. Sí. O sea, mejor motivación que ganarle a Brasil imposible. Por eso le digo. Mejor motivación que ganarle a Brasil imposible. En algún minuto, en algún minuto tienes que jugar bien, son jugadores grandes, no hay ninguno que esté debutando la noche de hoy. Entonces, las confianzas, lo futbolístico tiene que volver. Es importante que el líder, que es Gareca, no confunda a sus jugadores, ¿cierto? Porque si volvemos a lo de Bolivia, mucha confusión. Nosotros ganamos porque teníamos jugadores que entendían y teníamos un sello, teníamos una idea, estábamos identificados con un plan de juego. Hoy pareciera ser que en un partido se improvisa y como lo que improvisé no me está saliendo bien, y me refiero a lo de Bolivia, lo cambio en el camino. Entonces, eso es lo primero. Tratar de que el jugador no esté confundido cuando entra a la cancha. Ya después, es mano a mano. Ya después, es tu capacidad, es tu ambición, son tus ganas, son tus deseos. Y tiene que ser mucho más que el otro. Pero al final, ¿cuántas veces? Mira, y como lo resumo, Colo Colo perdió contra un River millonario, ¿no? Millonario, jugadores que venían de Europa, campeones del mundo, y nos vimos diferencia. Entonces, eso es lo que uno espera en este tipo de partidos, que esas diferencias, tanto en la liga donde juegan los jugadores brasileros y nuestros, no sea tan grande, que se minimice. Ya después, lo táctico, sin duda, tiene que prevalecer, pero para eso no tiene que haber confusión entre los jugadores. O sea, jugar contra Brasil es un plus que el jugador tiene que asumir la noche de hoy. Ahora, está claro que hoy el favorito es Brasil. Ese día, esa noche, el 2015, ¿ustedes se sentían favoritos? Nosotros nos sentíamos favoritos contra todos, contra Francia, Inglaterra, Alemania, no había uno mejor que, no había uno mejor que Arturo, no había uno mejor que Alexi, no había uno mejor que Eduardo, no había uno mejor que Gary, que Claudio. Es que ahí, la diferencia de mentalidad era distinta. Veníamos a ser campeones de América, veníamos a ser campeones de América, nos respetaban. Las otras selecciones venían con miedo a jugarnos, entonces, eso ya dicta mucho de la confianza que teníamos nosotros. Un tatito que esa selección de Brasil, liderada por Dunga, era el técnico, no arrancó bien esas clasificatorias, después lo sacaron del cargo y llegó Tite. ¿Hay alguno mejor que yo en mi posición? Jefferson, Dani Alves, Miranda, David Luis, Marcelo, ese día. Elías, Luis Gustavo, William, Oscar, Douglas Costa y Hulk. Es muy malo el equipo. La formación de Brasil ese día. Era la selección que venía de ser humillada también ante Alemania. Exactamente. 7-0. Donde Chile estuvo a un paso en los penales. Palo. Ya. Entró Marquinhos ese día. Oye, Grillo, están participando, ¿no? Por las entradas dos. Muy activos. Estaba leyendo varios superamigos que se están tomando fotos con camisetas de la selección, algunas con camisetas clásicas de la roja, otros con la camiseta actual, al más 569-7772. 7572, nuestra máquina alemana, Hanskott, está muy atento para escoger a los dos ganadores de las dobles para ir a ver Chile-Brasil. Agradecemos las fotos, los testimonios, claro, pero identifíquense, más fácil hacer el sorteo, ahí nuestro notario puede elegir... ¿Notario? Notario, claro. ¿Hubo notario? La banda a guardar. Notario, contador, para que pueda ser sorteado y favorecido con esas dos entradas dobles que tenemos para esta noche, Chile-Brasil, lindo regalo de los tenores y la banda de ADN Deportes. El día lunes, abriendo la semana, tres de los que le ganaron a Brasil 2015 estuvieron sentados en la mesa de los tenores, Gonzalo Jara, Yambosellur y el mago Jorge Valdivia. Muy bien. ¿El lunes se acuerda cuando estuvimos ahí en Vitacura? Y son pocasos los triunfos, ¿ah? Mía par. Clasificatorias de Chile ante Brasil en condición de local. Siete partidos jugados, dos ganados, dos mil, lo recordábamos el otro día, tres a cero, dos mil quince, dos a cero, dos empates y tres triunfos de Brasil. Siete goles de Chile, ocho goles. No es tan poco. Ganarle tres partidos por eliminatoria de Brasil. Apuntes finales, Rocío. Son dos. De local. Ah, de local. Bueno, estamos esperando que llegue el bus acá, así que ya cerca de las siete, un poquito antes, se va a salir la selección rumbo al Estadio Nacional para una mega hiper previa que vamos a hacer nosotros también en Situ Ñuño. Así que el bus vamos a tenerlo pronto. También la selección todavía le queda un descanso, ¿no? La merienda. De hecho, una última charla también se esperaba por parte de Ricardo Gareca. Yo les daba el equipo, pero también les comento que los que más recibieron instrucciones de los que no estaban, al menos, dispuestos para el equipo titular fueron Matías Saldivia y Lucas Cepeda, así que para que lo tengan en consideración, tal vez pensando en el segundo tiempo y la posibilidad de que en algún momento Vargas salga y sea el nueve, Víctor Dávila es algo real, así que todos esos movimientos los podríamos ver a lo largo del partido, pero así iniciaría entonces el equipo que yo les comentaba. Oiga, ¿sobreviven esos personajes de las inmediaciones? El Doble Biel, el Sachupallita, el Teletubo y Rocío. Lo veo desde acá, sí, están de hecho para la televisión ahí haciendo shows, son diría unos diez personajes que están dispuestos frente al portón, el Chupallita, por supuesto, está sin su bicicleta, no, está con la bicicleta, siempre está con su bicicleta, también está ahí el Teletubi. El Teletubi todavía tiene el corpóreo, está fresquito. Todavía. Nos reíamos harto. No, nos da muchas ganas de abrazarlo a veces al Teletubi, pero es simpático. Miramos de arriba, ahí está el Chupallita, el Chupallita. Yo me escondí para no salir ahí detrás de los compañeros de la televisión. Chupallita y el Isla eran iguales, 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 iguales. Había un doble de San Paoli también, ¿o no? Después llegó un doble de Bielsa también. Ojo que el Chupallita varias veces se fue detenido porque escalaba a las instalaciones de Juan Pinto Durán y cuando Chile va al Mundial 2014 se aferró al bus, traía unos bototos con punta de, sí, para engancharse debajo del bus. Y avanzó hasta la autopista colgado en la parte de atrás del chupallita. No, un crack chupallita. Fantas aventuras. Ahora se sube a su bicicleta para poder ver ahí las prácticas. Llegaba Jesucristo también en alguna oportunidad, ¿no? Sí, sí, sí. Se subía al árbol. Nuestro señor. Lo necesitamos ahora. Santa Cruz lo podríamos mandar para allá. Sí, sí, sí. Podría ser. Sí, sí, sí. La próxima fecha, cercano a la Navidad, el mes de noviembre. No de ideas porque se... Lo tenemos allá. Hacto seco. Pero pregunte ahí al aire, hermano. Dígala, dígala. El fin. Ya no quiere. El bus es para los jugadores y va a ponerlo en el arco de Chile. Esa era la pregunta. No, no, no. Esa fue tu olla gris. Vamos, Chile, vamos, vamos. El otro día ustedes se perdieron una visita increíble en los estudios de ADN. Estaba increíble, ¿no? Llegó temprano. ¿Quién? El Cole Flecha anduvo por acá. No. Tengo fotos. No lo vi. ¿En serio? Sí. Se la mostré, ¿o no? A Danilo, pero que se la mostré. Yo no la he visto. Sí, sí, se andaba por acá. Mándelo al chat. Anduvo el Cole Flecha anduvo acá. Sí. ¿Y? ¿Dijo algo? Entonces, cuando tú pactas con el diablo, después no te sorprendas que te vas al infierno, que te quema, que las llamas te agarran. Dejó buenas vibras para Chile. Buenas vibras. Aquí lo agarra, agarra papa, va calentando el motor, sale... No sabe el diablo por diablo que por viejo. Déjame despeguirla, Rocío. Sí, por supuesto. Rocío, nos reencontramos en la programación de ADN. Atentos a la gran previa para este Chile-Brasil, ¿ah? Vamos, Chío. Sí, ahí vamos a estar. Yo pronto me voy a mover a la Estadio Nacional. Acaba a hacer el relevo Cristian Ávila Soto, que va a estar siguiendo el bus, así que va a ser una mega previa, va a ser una gran transmisión, ojalá, y frente a un estadio que se espera que se llene porque eran 45.000 en la foro y hasta ayer eran 43.000, quedaban poquitas entradas, así que hay que aprovechar de ganarlas ahí en ADN porque quedan pocas. Muy bien, muy bien. Buen trabajo, Rocío. Felicitaciones. Vamos, Chío. Abrazo. Ya, el juez del partido será Don Darío Herrera, argentino, profesor de educación física, 39 años, nació en Neuquén en la comuna de Andacoyo, podríamos decir, Andacoyo, puede ser de una comuna de Neuquén, ahí nació. Don Darío Herrera, lo acompañan Facundo Rodríguez, Maximiliano del Yeso, Leandro Rey como cuarto árbitro, y en el bar, Héctor Paleta, asistente bar, Jorge Baliño. Oye, pero están todos palones de Manolo, Gonzalvo Rodríguez. Sí, sí. Y Herrera. El del Yeso está, güey. Del Yeso, Rey, Paleta y Baliño. Correcto. Hay que anotarlos. Este domingo 13, mis queridos tenores, compoya expertos, dos partidazos en nuestro fútbol local. Guachipato versus Colo-Colo, partido pendiente por el Campeonato Nacional y Universidad de Chile versus Coquimbo por la Copa Chile. Pero juego con 10 luquitas por el triunfo de los albos y los azules, con lo cual nos ganaríamos 26.070 pesos. Bueno, compoya expertos apuesta por nuevas experiencias. Los partidos en el cara a cara histórico entre Chile y Brasil registran un total entre amistosos, Copa América, 75 jugados, 8 triunfos de Chile, 14 empates, 53 triunfos de Brasil, 61 goles de nuestra roja, 170 de Brasil. No veo en la detallada pauta que nos entrega día a día el ingeniero en su garret la columna del que más sabe a propósito del adiós de Rafael Nadal. Estaba triste. Para esta edición de las 14 horas. Creo que amerita, ¿no? Corresponde un par de palabras de Rodrigo Hernández en el adiós de Nadal. ¿Puede ser o no? No me interesa. Leyenda. Ya lo escuchamos a González, en todo caso, al bombardero de los titulares. Sí, otro datito más. Este es interesante. El Fulento quiere una otra semana. Un verdadero crack siempre rinde bien, al igual que el Mighty EX6 de Hyundai Camiones y Buses. Aprovecha bonos hasta dos millones masivas y un año de mantenciones gratis. Cotiza en HyundaiCamionesYBuses.cl Hyundai Camiones y Buses, patrocinador oficial de la Conmebol Libertadores. Y no voy a dejar a los brasileños que nos han hecho más goles. Tome nota, Danilo Díaz. Ya. Oye, que era pesado este. Nueve goles contra Chile. Robiño. Ocho goles contra Chile. El Gran Pelé. Seis y Siño. Y cinco, el Gordo Ronaldo. No es mal que nos juega Juan, que nos vacuna de cabeza. Siempre iba a ir de frente agarrada. Para tener en cuenta hoy con los dos centrales. El sueño del Mundial nos une en cada momento. Con Mundo, la conexión con la roja es siempre. Contrata hoy la fibra óptica más rápida. Estable Latinoamérica en tumundo.celo llamando al 691-00900. Mundo, sponsor oficial de Toda la Roja. Viendo estas camisetas acá en nuestro editor de camisetas, arroba tienda tifosil. Me acordé de lo feliz que nos pusimos todos, pero es que yo no lo podía creer. No lo podía creer cuando Chile le ganó a Brasil en la Copa América en el 87. Oh, esa noche. Estaba tan frío el frío que hacía. Noche fue. 20 horas. Feliz. Es que no lo podía creer. ¿Cuál fue el? No, en realidad no lo vi. Por arriba del arquero. El gol del loco, del Lete. No, 87, Mago. Pero debe ser una alegría linda que nos dio la selección. Además, el primer tiempo lo pasamos, pero con Doray lo que atajó. Un saludo para todos esos jugadores, inolvidables, Letelier, el León. Busca la formación. Además, yo estaba, ese día no pudo jugar el mocho que lo habían echado con Venezuela, con el Pato Rey y Ormazal a la izquierda, con Ricardo Toro con Fernando Astengo de Centrales. ¿Pero es la cuestión de que Ricardo Toro usaba los pantalones al revés como cábala? Ah, no la sabía. ¿No? ¿No se la sabía? No, no la sabía. ¿El Central de Palestino? Sí. ¿Al medio? ¿Pizarro? Jugó el Coque, jugó Pizarro, jugó el Pato Mardones, jugó arriba Basay y el Lete. Grandes jugadores. O sea, contragolpeadores, por ejemplo, lo que hablábamos hace un rato. Clásico Letelier. Gran contragolpeador. Llanero Solitario. Especialista, encuentre todo para su obra en un solo lugar. En Sodimac tienes la mayor variedad, precios bajos, el mejor programa de beneficios y mucho más. Sodimac, más socios que nunca. Otro datito que suena interesante en clasificatoria. Chineros con más partidos. A ver. Los cinco primeros ya no están en esta nómina. 64, dejó el fútbol Claudio Bravo. 61, esperemos que vuelva Alexis Sánchez. 56 para Gary Medel, 54 Mauricio Isla, 52 Arturo Vial. El sexto va a sumar su partido a 43, Eduardo Vargas. Por fin, la colección completa de las primeras ediciones del mejor equipo de Chile Barra Base ya está disponible para todos sus hinchas, lectores, toda la serie histórica con Mr. Pipa, Pirulete, Cacharro también, el Dr. Cerrucho. Estoy mencionando al cuerpo técnico y las primeras aventuras de un equipo querido por todos. En tu kiosco, los lunes a solo 2.990 pesos cada edición hasta gustar el stock. Más información encuentras en colecciones lasultimasnoticias.cl Otro ratito que le gusta a Daniel Odias, goleadores chilenos por clasificatorias. A ver. 20, Alexis Sánchez. Usted puede seguir ampliando ese registro. Ojalá. Volviendo a la roja. 18, y lo celebramos. José Marcelo Salas. Matador. Que fue ante... Los dos últimos Montevideo. Correcto. 17, para Iván Zamorano y Arturo Vidal. 11, el Chupete Suazo y podría seguir avanzando. También tiene 11, Eduardo Jesús Vargas. Y ya que hacíamos ese lindo recuerdo del triunfo de Chile ante Brasil en el 87, Leo Burgueño. Carlos Alarco. Ocarro. De cuatro, de Brasil. Josimar, Ricardo Rocha, Julio César y Nelsinho. Eran grandes. Nunca llegó a Colo-Colo Ricardo Rocha. El medio campo, Raí, Edu Marangón, Baldo y Douglas, no me acuerdo de ese. Y arriba, Careca Miller. Careca y Miller Nelsinho vinieron a jugar por Rosado Pablo ese año en la Copa Libertadores que ganó ese grupo Cobreloa. Entró Romario en el segundo tiempo. Oye, tengo una noticia positiva para todos. A ver. Siempre tenemos qué pasó un día como hoy, ¿no? Me gustó este cambio de frente. Esta es positiva y involucra a nuestro Jorge Valdivia. A Giorgio. Fue uno de los mejores partidos que te he visto en cancha Jorge Valdivia con la camiseta de... En Medellín. 2009, Chile va al Mundial de Sudáfrica. Derrota 4 a 2 a Colombia en Medellín. Qué partido que hiciste en el segundo tiempo. Te felicito, Jorge. Gracias. Gracias. De acuerdo. Perfecto. Volvíamos a un Mundial después de 12 años. A propósito de eso, ¿sabés quién le manda saludos que estaba hablando recién con él? Guido Bonini, el hijo del profe. Estaba hablando con él en Grecia. Le manda muchos saludos y grandes recuerdos que tenía el profe de vos. Estuvo en ese partido. ¿Me puede dar más referencias? El profe me fue a ver a Mirato a jugar. Mira. No aguantó la humedad. Él quería aire acondicionado. Él quería aire acondicionado. Aguantaba la humedad. Claro. Pero usted iba a decir algo porque dijo nunca del recuerdo del 2009. Ah, es que siempre me preguntan oye, ¿qué te dijo Bielsa cuando iba a entrar? No me pregunten más porque no sé qué me dijo. Diviértete, Jorge. No sé qué me dijo. Yo le moví la cabeza nomás. Yo le dije que sí. Quería jugar. Yo quería jugar. Como el perrito del auto. Le moví la pesita nomás. Yo cuando... Esto es una plaga de mentirosos. Cuando me tocaba hacer reserva veía... Yo veía los primeros 15 minutos siempre de los partidos para identificar dónde y quién... Por dónde yo me tenía que cargar y a quién tenía que buscar. Era algo que siempre... Eso cuando estaban... Cuando no iniciaba el partido titular. Y ese partido me acuerdo perfecto que era por el lado de Orellana que tenía que siempre cargarme porque tenía... ¿Cómo se llamaba el lateral izquierdo? Armero. Sí, Pablo Armero. Muy profundo. Iba, iba, iba. Sí. Era muy... Pasaba bastante. Entonces ahí es donde... Eso es un consejo que les puedo dejar a los más jóvenes. Que identifiquen rápidamente los espacios que van viendo cuando están afuera porque de afuera se ve mucho mejor. Bueno, mejor de adentro. Esa formación de Colombia. Esa formación de adentro. Darío Díaz. Mejor verlo desde adentro cuando estás. Identificar el espacio donde... Sí, obvio, obvio. Pero muchas veces no tienes tiempo. Afuera, sí. Esa formación de Colombia tenía cuatro defensores de primerísimo nivel. Juan Camilo Zúñiga del Napoli, Cristian Zapata del Udinese, Mario Alberto Yepes del Quievo y Pablo Armero que jugaba en Palmeiras. Es buena esa confesión porque yo siempre me pregunto porque el entrenador o el ayudante a veces le habla y le habla al jugador que va entrando y yo creo que el jugador está con la cabeza allá en el partido y muchas veces a lo mejor no capta lo que le quieren decir. Además que ustedes tenían los movimientos muy aceitados. Claro, sí. Cada uno sabía en su posición lo que tenía que hacer. Muy claritos. No había confusión. Claro. Era una idea era una idea preconcebida que estaba armada. Es que las presiones sabíamos cuando el extremo saltaba a presionar al lateral y la pelota iba al otro central el extremo tenía que seguir esa presión o saltar el centro delantero para hacer un dos contra uno. Entonces eran movimientos ya muy... Mecanizados. Sí, muy mecanizados, entrenados durante toda la semana. Sabía cada uno. Yo, por ejemplo, si jugaba de nueve falso tenía que salir a marcar al arquero a presionar al arquero y de ahí tenía que volver con un central. Entonces esos movimientos ya cuando uno los veía o pasaban dentro de la cancha durante el partido ya sabías dónde tenías que ir. Escribe un auditor que estuvo ese día cuando el profe Bonini te fue a ver a Emiratos Árabes. Ah, miren. Estuvo ahí. ¿Quién? Estuvo. Sí. Viajó con la selección. Ya. Ah, ¿buen amigo de la mesa de los tenores? Berliner. Ah, Juan Carlos. ¿Verdad? También fue Juan Carlos. Estaba escuchando el sitio. Se acordó, ¿eh? ¿Es tu amigo? Ahí está, Juan Carlos Berliner. La primavera de Venturas Lanco ya está llegando. Conoce toda su gama de colores en Sodimac, ferreterías, en la cuenta de Instagram Lanco Suramérica o en tienda.lancochile.com. Con Lanco esta primavera siente el color, siente la protección. Llega mensajes. Nos escribe un amigo. Hablábamos del doble de San Paoli, ¿se acuerdan? Sí, ¿qué pasó con él? Se fue a vivir a Suecia y hoy es un aficionado de las maratones en Suecia. Ah, muy bien. Así que nos mando un saludo a Marcelo desde Suecia que lo conoce. Es momento de la pausa. Volvemos con la información del rival porque aquí hacemos caso a lo que dice Danilo hoy. Acá en Chile el fútbol se analiza sin rival. No, viene el trovador del gol a contarnos todo lo de Brasil. Lo veo al trovador en el hotel de Brasil. Lo veo. Ya asoma y aparece con su antena satelital desde la concentración de Brasil. Ahí lo vemos. Atento. Azul está. Atento, elegante como siempre. Además, en una de esas al trovador le puede salir hasta una nota con Paul McCartney. ¿Quién sabe? Sí, sí. Tengo una duda, ¿será? El trovador con la personalidad que tiene pasa todas las barreras, las seguridades. ¿Tú que conoces bien el fans de Paul McCartney ¿le gustará el fútbol? O son poquitos que le guste el fútbol. Paul McCartney le va a Leverton. Sí. Es lo único que sé. ¿Sí? En la ciudad de Líber. Sí, sí. Señoras y señores, hacemos la pausa. Que vemos hartos niños. No sé si sepan quiénes son los brasileños. Se le cayó. Se juntan los aficionados del Scratch con... Ahí va a llegar todo ahora a preguntarle. Con los de Paul McCartney. Y nosotros escuchando Ava nos vamos a la pausa. Ya vuelven los tenores por ADN. Vamos. Sector Oriente de la Capital. Oriente de la Capital. Oriente de la Capital. La escena es la siguiente. Es el Hotel de Concentración de Brasil donde también está alojando Paul McCartney que el día de viernes tiene concierto en el Estadio Monumental de Colo Colo y también allí está Alberto López el trovador del gol. ¿Qué tal? Buenas tardes. Podría llamarse este programa desde acá o esta sección Musi Football. Exactamente. Porque está la música acá. Claro, hay fans de Paul McCartney y también están los torcedores fíjense de Brasil y chilenos también. También... No, no, no está. Pero bueno, en definitiva hay algunos chilenos que traen la camiseta de Brasil y quieren un autógrafo o una fotografía. Estamos al ladito al ladito del camión tres cuartos por llamarlo de alguna forma donde están llevando la utilería. Veo varios balones, muchísima agua mineral para hidratar a los brasileros. Oye, que llevan cosas. Se pasó, acá están como con 15 maletas de metal. no se pasaron, están trabajando arduamente quienes son parte integrante de la delegación de Brasil, la utilería que va a partir en los próximos minutos rumbo al estadio. Mucha seguranza, mucha seguranza acá, un sol radiante, hay lindo clima, lindo ambiente. Ayer llegó Brasil a eso de las 20, 30 horas y fíjense que tuvimos ahí una conversación humano a mano a la pasada en todo caso con Dorival Junior, con el entrenador de la selección brasileña. Pasamos a escuchar entonces... O Globo, también, Van de Granch, un canal de esporte y todo aquello, ¿eh? Bueno, pasamos a escuchar entonces la conversación este mano a mano a la pasada que tuvimos acá en el Hotel Mandarín con el técnico de Braseo, Dorival Junior, por ADN. Dorival, estamos en vivo el cariño de la gente. Sí, sí, preciso de ese contacto. ¿En el ambiente? Sí, mucho. ¿Partido contra Chile difícil? Muy difícil. No existe hoy en el continente sul-americano ninguna partida simple. No existe más. Las equipas equivalen mucho y todas luchan por uno. ¿Cuál es lo más complicado de Chile? ¿Qué es lo más complicado de Chile? No, el conjunto, la equipo de un modo general, así como la selección brasileña. Ayúdenos a entender la última parte, Jorge Valdía, que además fue su entrenador, Dorival, ¿eh? ¿La puede repetir? Hay que estar atento a la jugada. leyendo una... Estaba justamente leyendo a César... Dorival, estamos en vivo, el cariño de la gente. César Sampaio. Sí, sí. Preciso de ese contacto. ¿En el ambiente? Sí, mucho. ¿Partido contra Chile difícil? Muy difícil. Ya, listo también. No existe hoy en el continente sul-americano ninguna partida simple. No existe más. Las equipas equivalen mucho y todas luchan por uno. ¿Cuál es lo más complicado de Chile? ¿Qué es lo más complicado de Chile? No, un conjunto, la equipe de un mayorado, así como la selección brasileña. ¿Ya? ¿Cómo sería? No, el conjunto. Ah, el conjunto. ¿Dijo una palabra después del conjunto? Así como el conjunto en general, así como el equipo brasileño, así como la selección brasileña, que no es como, por ejemplo, entenderíamos nosotros que es Vinicius lo más complicado. él entiende que el conjunto en general es lo más difícil. No hay equipo fácil, también decía. Muy bien, Alberto. ¡No soy mentiroso! Buen mano a mano el trovador, buen mano a mano al trovador. Muy bien. Fue su entrenador, Jorge, ¿qué recuerda de Oriol? Palmeiras. Fue mi entrenador en Palmeiras, llegó en un momento delicado para nosotros, estábamos peleando el descenso y nos logramos salvar el último partido, pero él, me imagino que, no sé si todavía trabaja con el hijo, su hijo es quien le ayuda constantemente, como Ramón Díaz, que tiene su hijo, pero es un entrenador muy detallista y es de los que, es como el antiguo, es como un pai, un paisán, allá le dicen, es como el papá del jugador, está preocupado si está bien, si tiene problemas en la casa, si durmió bien. Equivalente acá en Chile, así como para hacernos una idea, ¿quién podría ser? Chuta. Jaime García. ¿Sí? ¿Un Nelson Acosta? Puede ser el profe de Nelson. Sí, 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 algo parecido. Paternal. Claro, muy paternal, tal cual, pai, pai, allá es paisao. Fofoquero, paisao, allá tiene otra palabra más. Paisao. ¿Tiene la formación de Brasil, Alberto? Paisao. Sí, la tengo, ¿no? Escalazao. Escalazao. Acá está, la Escalazao de Brasil, es la siguiente. Me la dio Dorival Junior, con número y todo, ¿ah? veintitrés para Ederson, dos para Danilo, ahí está Danilo, fíjense, cuatro para Parquiños, catorce para Gabriel Magaláes, dieciséis, Abner Vinicius, al medio, dieciocho para André, y ocho, aquí está Paquetá, aquí está Lucas Paquetá, y en misiones ofensivas, veinte para Sabiño, once para Rafinha, diez para Rodrigo, y diecinueve, Igor Jesus, es el onceno de Brasil, para enfrentar a nuestra Roja Linda, y querida esta noche. Eh, yo creo que me traigo. No, pero cómo. Usted grillo tiene números de Dorival. Así es, porque este proceso lo arrancó Fernando Diniz, quien dirigió seis partidos, dos ganó, uno empató, tres perdió, treinta y ocho coma nueve su rendimiento, asumió Dorival Junior con dos partidos, uno ganado, y uno perdido, por ahora cincuenta parejitos su rendimiento. Ayer yo los veía a ustedes en NXPN, Jorge, en el diálogo que tenían con el colega que estaba afuera del hotel, y él no creía mucho en la posición de Rafinha, ¿te recuerdas cuando tú le consultabas? Él creía que Rafinha iba más por fuera. Es que, mira, no sé qué partido fue, y hace muy poquito, que Rafinha justamente en el Barça entró como atrás del nueve, entró en esa posición en la que pareciera que está definida en esta noche, pero si uno va a los partidos del Madrid, Rodrigo muchas veces juega en esa posición atrás del nueve, atrás del nueve, entonces es medio raro. yo creo, 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 y conociendo a Dorival, tanto Rafinha como Rodrigo no van a respetar la posición, el dibujo, el que vemos al inicio del partido, el que muestra la televisión, para mí, se van a mover mucho, para mí van a ser jugadores que van a rotar, yo creo que no, Sabiño, Sabiño va a ser más fijo, más en su sector, claro, ahora de estos dos, estos dos, tanto Rafinha como Rodrigo, y él, él también, él también dijo que era muy raro que Rafinha jugara en esa posición, sobre todo porque Rodrigo en el Madrid juega, ha jugado muchas veces ahí, atrás del nueve. Oiga Alberto, a propósito, ya que lo mencionan, los terroristas aquí en la mesa, el lindo gesto de Rafinha con la peña del Barça en Chile, ayer grabándole un saludo, un video, un mensaje. Es que se pasaron, además la disposición que hay con la selección brasileña, de verdad es espectacular, lo veíamos ayer a Dorival, ahí muy relajado también, con los torcedores que vinieron acá, con los hinchas, con los brasileños, fotografías por doquier, y bueno, tuvo la gentileza de conversar también con ADN, le dije, estamos con el Mago allá, bueno, ningún problema, falemos no va, no hay problema. A ver, hay gente de Brasil acá, sí, oye, gente de Corinthians, con licencia, buena tarde, estamos al vivo, Radio ADN, hola. Buenas tardes, hola. ¿Vos mora acá? No, no, turistando. Turistando, mucho, ¿te gustó Chile? Sí, sí, Chile excelente. Excelente, ¿vos es corinthiano? Sí, sí, corinthiano. Vino a ver acá Brasil, su ídolo. Sí, sí, queremos ver el zagueiro de Corinthians. ¿A quién? Pierre Magalhães, juega en el ar, son el corinthiano. Maravilloso, venga más para acá, que casi lo atropellan ahí. Bueno, está bien, entonces, está con la esperanza, vos se le saca una fotografía ahí. Sí, sí, quién sabe. Está bien, y acá, maestro del Palmeiras, su nombre. José Carlos. Qué bozarrón que tiene, vos tiene mucho, ¿eh, bozarrón? Sí, usted entiende de español. No. No, no, primero, vamos a hacer el intento acá para contactarnos cuando sale la gente de la delegación de Brasil acá. Bueno, ¿vos mora acá? Moro, moro, no, no, moro en São Paulo. Ah, moro en São Paulo. Segunda feira. Mucho, ¿Sabe quién está? Ah, está bien, ¿sabe quién está en nuestro estudio? No sé, ¿y quién está en nuestro estudio? Jorge Valdivia. Brincadera, ¿no? No, no, es una brincadera, no, yo no le estoy agarrando valdeseo, compadre. Valdivia, Mago Valdivia. El Mago, mi compañero ahí en la radio. No acredito. Acredite, acredite. Adoro, adoro. Saluda, que lo salvo para el ofono, trova. Pongan el ofono. Pongan el ofono. Pongan el ofono. Se me preguntar, para que você fale, depois me passa el ofono acá. Ahí, 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 coloca el ofono, fala con Valdivia. Valdivia. Eu. Tudo bem? Ô, Valdivia, que prazer estar falando com você. Quanta alegria você fez a gente passar lá no nosso Palmeiras. Obrigado, José. Obrigado. Te mando um abraço também. É verdade, eu trabalho aqui na rádio há um tempo já. E a gente viu você aí, a gente estava vendo aqui na televisão e viu que você está com a camisa do Palmeiras, né? Sim, sim. Você acredita na seleção ou não? Ô, Valdivia, olha, falta você lá, né? Um jogador do seu nível. Com a inteligência que você tinha ali naquele meio campo do Palmeiras. Mas a gente tem que acreditar, né? Fazer o quê? Vamos torcer pro nosso Hendrik e resolver lá. Hendrik. Não joga hoje, Hendrik. Alô? José? Alô? Foi embora? Pois não. Tá aí? Sim. Você gostou do Santiago? Já tinha vindo já, não? Eu nunca tinha vindo, Valdivia. Eu cheguei segunda-feira, na terça fui pro Vale Nevado. Foi pro Vale Nevado? Mas não tinha neve, pô. Teve, teve, teve neve sim. O nosso guia ficou surpreso com a neve que caiu, porque é fora de época, né? Muito fora da época. Muito fora da época, né? Muito? Não, ele foi na neve, ele foi fora da neve e se surpreendeu porque tem neve. Eu te levado. Eu te levado. Que graça. Surpreendeu. Bom, obrigado, viu, José Carlos? Te mando um grande abraço, aproveita aí. Não entendi nada. Vai no shopping, tira muita foto, fala com a família. Você veio sozinho ou tá com a família? Não acredito. Você tá com a família? Eu estou com um grupo de amigos da agência de viagem. Ah, entendi. Não acredito. Olha, te mando um grande abraço. Abraço, maestro. Abraço, maestro. Tudo de bom pra você. Emoção. Você transmitiu muita emoção e você vai fazer muito sucesso aí no seu trabalho. Muito obrigado, muito obrigado. Muito sucesso. Ah, sucesso. Ah, você transmitiu muito sucesso aí, Saka. O que quer dizer você também? Eu, Valdívia. Ele não gosta de você porque fez gol no meu Corinthians e saiu comemorando, chorando ainda. Híncha corinthiano que disse, bueno, não gozo muito porque, claro, isso é o gesto chorando aos corinthianos. Não acredito. Se acredita, não vai. E por último, miren, estamos acá, aí está a gente do futebol. A ver, muchachos, como estão? Estamos em vivo por ADN. Ustedes são fanáticos de Paul? Fanáticos, fanáticos. Tu nome? Paulo. Paulo, que podemos tocar, por exemplo, agora? Esa mesma, como se chama? Hope of Delurance. A ver, Hope of Delurance. Dale, maestro, metale aí com a guitarra. Vamos, pode improvisar algo. Vamos, maestro. Arribita está sentado acá. No, que lindo todo esto. Están acá esperanzados de estar com Paul McCartney, sacarse uma fotografia. Lo han visto, não? Não, 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 não. Má com Valdívio. No han podido ver al guitarrista tampoco? Sí, nos sacamos foto ayer con él. Ah, muy bien. A ver, de vuelta, a ver, empezamos como suena. Uno, dos y tres, y se dice así. I will understand. Someday, one day. Muy bien. Always, always from now until then. Muy bien, dice. I will understand. La última parte, dice, a ver, dice. Come on, come on, come on. Come on. Stop. Thank you. ¡Muy paica! Sí, hasta luego. Perfecto, ellos se juntaron acá, siguen tocando. Gracias, ¿ah? Come on, come on, everybody. Ahí está, muy bien. Qué lindo clima que vivimos acá con Brasel y con Paul McCartney. Espectacular, de verdad. El portuñol del trovador es mejor que el ingles. No, el ingles. Se fue a la B. Oiga, Alberto, lo subió a un parque de diversiones ahí en el hotel, ¿ah? Sí, sí, no, y acá también la buena onda de la gente del hotel. Me regalaron hasta agua mineral, fíjense. ¿En serio? Estuvimos ahí en el lobby, estuvimos compartiendo. Es que hemos venido a bastantes coberturas acá a este sector, así que la buena onda de la gente del hotel mandarín la tengo que destacar también a nivel público, muchachos. Tenores, queridos. Logró emocionarlo a José Carlos, ¿ah? Era un hombre ya, un hombre mayor. Cuéntanos un poquito, descríbalo para imaginarnos mejor. José está vestido con la camiseta de palmeiras. Ya, como una bermuda, una bermuda de color blanco que le llega casi hasta el tobillo. Un poquito más arriba, en verdad, una bermuda. No acredito. Medias blancas y zapatos negros. Es una persona... A ver, le vamos a preguntar, ¿vos cuántos años tiene? Yo tengo 57. Fiz aniversario segunda-feira. Valdívia, ¿cê podría me dar un ingreso, né, para mí, para el juego hoy, Valdívia? ¿Vocé no tiene chiquete, bilete, no tiene? No tengo ingreso. ¿Cómo? ¿Y la agencia de viaje? ¿Y la agencia? ¿Qué aconteceu ahora con la agencia de viaje? Na verdade, fue todo... Yo tenía marcado a viaje antes. Aham. Y no estaba previsto na... Ah, ¿vos... coincidencia? Coincidencia. Coincidencia. Y ahí a gente está procurando alguna oportunidad, ¿no? Porque es muy caro, ¿no? Ingreso para ir na... Lo veo muy emocionado, ¿vos ojos vidriosos, llorosos por Valdívia? Muy, muy. Valdívia es un crack. Es un crack, un crack que entró para nosotros. O mejor. Entró para nuestra historia, o mejor. ¿Vocé quería dirigente allá, vosotros? Yo quiero que Valdívia volte para... Retorne a Palmeiras... Está listo. ...para trabajar como dirigente. Obrigado. Ok, sigue emocionado, Joacardo, acá. Impresionante, de verdad. Tengo los ojos vidriosos, húmedos. ¿Troba? ¿Troba? Sí. Dile que... ¿Quiere hablar con Joacardo de vuelta? No, no, no. Dile que normalmente los jugadores... No, no. Los jugadores de la selección pueden, ¿cierto?, tener entradas. A ellos les dan. Sí, por ahí. Entonces, ahí que... Joacardo, que lo hable ahí con alguien de la delegación brasileña, porque normalmente le pueden dar entradas. Valdívia me dice que tiene que hablar con algún jugador de Brasil, algún dirigente, ¿eh? Oh, Valdívia, fala con... Fala con ellos lá, para a gente. Fala... Que fale con... Que fale con el presidente, o que fale con Dorival también, ¿no? Es un WhatsApp. Fala con Dorival, con el presidente de la CBF. Vamos a intentar, ¿viu? Vamos a intentar. Me da rabia como fueron de patú. Que Valdívia le diga... Joacardo está fuera de hotel. Presente de aniversario, Valdívia. Yo sé. 57 años que yo fui en segunda-feira. Dia lunes cumplió. Obrigado. Ahí Valdívia le va a escribir un WhatsApp. Ya, gracias, trovador. Impecable lo suyo, ¿ah? Obrigado. No, la gente, de verdad, espectacular acá. No acredito. Se pasaron, acredite. Chile. Come on, come on. Versus Brasil. Vamos, Roja Linda y querida. Come on. Foton G7, la potencia y equipamiento que necesitas. Conoce sus versiones 4x2 o 4x4 Diesel en todas las sucursales CIDEF y en su ruta de concesionarios a lo largo de todo Chile. Ve por la tuya desde 12.990.000 pesos más IVA. Síguelos en redes sociales como Foton CIDEF. Foton G7, potencia y equipamiento. Yo, Valdívia, yo no gosto de você porque fez gol en el Corinthians y saiu conmemorando, chorando ahí. Bueno, ahí están. La reacción de los hinchas de Palmeiras en el Hotel de Concentración de Brasil. Varios saludos de nuestros súper amigos. Estuvo acá Don Oscar Correa, que vino desde Nueva York con su hermano Reinaldo a disfrutar de los tenores. El saludo grande para él. Y hay otro saludo, querido Carlos Costas, para otros grandes amigos. En una oficina pararon todo. Empresa Flipex en Viña. Flipex. Roberto, el jefe de bodega. Y a Javier, jefe de operaciones, paremos porque vienen los tenores, dice David Arriagada. Si sigue pensando en algo rico, vaya otra vez a Doña Carne, punta paleta y pollo ganso a 6.998 pesos. Pulpa Fierna de Huesada importada a 4.298. Y la pechuga entera importada a 3.998 pesos. Es que no hay ni qué pensarlo. ¿Usted piensa en carne? Yo le digo Doña Carne y Doña Carne y Doña Carne punto selección. Oiga, con el entusiasmo, la energía, el ánimo del chavador. Hoy día le ganamos a Brasil, si es que se traspasa al once, digamos, al equipo de Chile, digo yo. La, sí. Siempre hay un tipo que está con la energía arriba. Pero necesitamos eso, que esa energía se traspase al equipo y que ojalá podamos dar la sorpresa. Ojalá que sea la energía y no... Y que las pelotas detenidas las saquemos con energía. ¿Cómo? Con alegría. El hermano a mano, riéndote. A ver, a ver. No, no, no. Valdivia ironizando. Valdivia... A ver, pastelero, pastelero a sus pasteles. ¿Me dejas hablar en serio? No, pero, burgueño, déjame terminar porque acá lo de Valdivia es provocador. ¡Epa! ¡Opa! ¿Qué pasó? Los jugadores están para hacer lo que tienen que hacer. A ver. No con alegría, no con sonrisa. Háganlo. Nosotros le pedimos a Alberto López que haga un tremendo despacho de hotel de concentración y se brinda al máximo. Y ahí... Noto tostado a poco. Al amigo José Carlos, tuvimos a los fanáticos de Paul Magane, tuvimos... Dejando muy arriba, ¿no? Radio color. Claro, o sea, es que es trepidante, con una vibración en alto. Entonces, eso mismo... ¿Cómo van? Ever party. A los jugadores le pedimos lo que puede hacer. A los jugadores le pedimos lo que tienen que hacer. Y a eso me refería, Jorge. No es para que me... Yo lo entiendo. No es para que me devuelva ese ladrillazo. No entiendo, no entiendo. No, le tiró un melón en la pared. Ahora, usted, burgueño, quería decir algo. Sí, que ojalá que sea con la energía de Alberto López, pero no con... Con el entusiasmo. Pero no con el inglés que tiene. Ah, bueno. No, está bien, está bien. Ya está. Hay otros partidos en la pared. Come on, come on, Ever party. Hay más partidos en esta jornada de clasificatorias. Jornada número 9, que va a arrancar con un duelo siempre atractivo. ¿A qué hora nos programamos para el primer partido? A las 5 de la tarde, pero hay que ir a la altura, al alto en Bolivia. Va a jugar la selección boliviana que sacó los 6 de 6, la fecha clasificatoria pasada ante Colombia. ¿Le podría caer un castigo a Bolivia? Uy, podría hacer eso. ¿Por? Respiar. Por espiar. Por espiar. Están más arriba de nosotros en la tabla, así que igual no sirve. Sí, están arriba en la tabla los bolivianos. Mucho, mucho. Ante Colombia. Todo suma, todo suma. ¿Qué dijo el técnico colombiano Néstor Lorenzo sobre el partido ante Bolivia? Lo escuchamos por ADN. El mensaje es el de siempre, ¿no? Estar y ir a ser protagonistas. Por supuesto que cada partido es una historia distinta. El plan de juego varía. De pronto los ejecutores también. Colombia viene a jugar y a ganar. No hay recetas mágicas. Acá se ha venido sobre la hora al Hernando Siles. Yo fui con la selección argentina y con la selección colombiana y no fue bien. Argentina fue dos días antes y le fue bien. Y otros vinieron aquí, le fue bien. Otros vinieron y le fue mal. Siempre se mide la decisión a partir del resultado. O sea, no de atrás hacia adelante, sino de adelante hacia atrás. Y bueno, estamos haciendo todo lo posible para que salga de la mejor manera y tenemos fe en que se está haciendo bien la cosa. Partidos a las 18 horas serán dos duelos. Ecuador ante Paraguay es uno de esos partidos. Y en Maturín, Venezuela ante la selección argentina. Venezuela viene de buena racha, Venezuela, pese a sus caídas en las jornadas anteriores. Argentina es el líder de las clasificatorias lideradas por Lionel Escaloni y el retorno de Lionel Messi a la formación titular. Escuchemos al técnico de Venezuela, el Bocha Batista, quien se refiere a este partido con Argentina. Y ya se ríe, chupete. Venezuela, escuchemos al Bocha Batista sobre el partido con Argentina. Presionándolo constantemente, no dejarlo jugar, no dejarle los espacios, sabiendo que Argentina es una selección que si le das espacio y lo dejas pensar, la podés pasar mal. Lógicamente, siendo inteligente, tratar de jugar un equipo corto, como lo venimos muchas veces haciendo en 40, 50 metros, para no darle ese espacio a la calidad de jugadores que tienen ellos, donde sabes que en una situación te pueden complicar. La idea siempre es presionarlo, ahogarlo, no dejarlo jugar y después tratar de, cuando nosotros tenemos la pelota, tratar de hacerlo de la mejor manera posible para buscarle esos lugares débiles que uno cree para tratar de concretar. Venezuela. Fernando Batista, el técnico de la selección de Venezuela. Venezuela. En las selecciones menores como Macalister, Álvarez, Fernández y Almada. Los tres últimos serán titulares el día de hoy. Démosle un contexto para la gente que solo está escuchando. Cuando dijo Venezuela, ya Chupete no podía seguir con los controles porque ya estaba riéndose, ya cortando la frase. Ya sabía, ya sabía, que veía venir, que veía venir. Van a cerrar la jornada nueve de las clasificatorias. Y ahora ya lo hemos dicho y analizado completamente Chile-Brasil. 22, 30 horas para el día viernes. Será ese partido mañana en Lima-Perú. Ante el equipo de Marcelo Bielsa, la selección uruguaya. La típica, ¿en qué nos conviene en Bolivia-Colombia, burguiño? Colombia. Colombia, ya. Ecuador-Paraguay, Jorge. ¿Cuándo a Becachese a propósito? Que gane Ecuador. Ecuador, ya, Ecuador. Oye, ¿y Becachese? ¿Ganó? ¿Ganó? ¿Y perdió con Brasil? ¿Ganó a Perú? ¿Ya, le perdió con Brasil? ¿Y perdió con Brasil? ¿1 a 0 y ganó 1 a 0? ¿Qué gane Colombia? ¿Qué gane Ecuador? ¿Venezuela-Argentina? ¡Venezuela! ¿Y Perú-Uruguay? Uruguay. O sea, si conviene que el cuadrangular que está jugando Chile, que es contra Paraguay, Bolivia... Claro, que no sumen eso. ...y Perú, que no sumen eso. Eso se trata, ya. El séptimo lugar. Era más simple. Bueno, vamos a repasar para cerrar este recorrido clasificatorio fecha 9. ¿Cómo está la tabla? Previo al duelo de las 5 de la tarde. Argentina tiene 18 puntos, Colombia a 16, Uruguay 15, Ecuador 11, Brasil y Venezuela. Venezuela con 10, Paraguay con 9. Fuera de todo, Bolivia que tiene 9, menos 5, Chile con 5 unidades y Perú colista con 3 puntos. Ayer el cuerpo técnico de la selección ecuatoriana, Becachese, Marino, estaban siguiendo a la U por el partido que jugó ayer contra Coquimbo, estaban mirando ahí el partido. Mira. En la concentración. ¿Y una línea de ese partido que no importaba mucho por el contexto del antecedente previo? A ver, desde lo futbolístico, el primer tiempo, uno de los peores primeros tiempos que he visto, con armar un compacto de imágenes. Impresionante. Fue el cabezazo de Manuel Fernández que ataja... Toselli. Toselli. Pero yo dije que la U no estaba, los jugadores estaban, estaban conmocionados. En Motul encuentras lubricantes para tu automóvil de alta calidad, con tecnología avanzada, 100% sintético y homologados por los principales fabricantes de automóviles. Dale lo mejor a tu auto, elige Motul, Grillo. Y por el lado de Colo Colo, sabemos que juega el domingo al mediodía en Talcahuano frente a Huachipato, pero está en discusión el otro partido pendiente que tienen con La Calera. Que lo tenía el próximo día miércoles agendado en el estadio Nicolás Chaguán Nazar, pero aquí no es un tema de seguridad, de autoridad, de que en la quinta región estén prohibiendo el partido entre Calera y Colo Colo. Es una solicitud de Unión La Calera, que no quiere jugar el partido a mitad de semana, se juega mucho en este campeonato, esa es la solicitud, pero de Unión La Calera, no tiene que ver ni la autoridad local ni Carabineros. Se tiene que jugar, no corresponde, ya está programado. Ahora, hay un detalle, si hay un problema que tiene en este momento Colo Colo, que se le agrega la NFP, que el Estadio Monumental es local de votación. Y por lo tanto, ese jueves que se pretendía jugar el partido con Magallanes, no se va a poder jugar. Ese partido se tendrá que aplazar el de la Copa Chile, pero el torneo local no puede seguir aplazándose. Porque si no, me imagino que también habrá un reclamo de la gente de la Universidad de Chile, ¿no? Y de los otros que están abajo también. Sí, por la idea es que las tres últimas fechas se jueguen ya con el campeonato al día. Tiene que estar al día, todo, todo, todo al día. Está agendado miércoles 19 horas en el Nicolás Chaguán Nazar, veremos qué pasa con ese partido. Claro, porque el argumento de La Calera es que ellos juegan con Everton el fin de semana y después... Juegan con Everton el fin de semana, pero es el sábado, el sábado al miércoles. Es lo mismo que hacer Colo Colo, que juega Colo Colo, sábado 20 horas antes de Everton. No acredito. En un campeonato que partió en febrero, estamos en octubre, un torneo de 30 fechas. Ya, pónganse serio. Sé tu personaje favorito en el mundo, cosplay de FestiGames y Tabú 2024. Inscríbete para la competencia en festiGames.com, 15 y 6, 17 de noviembre. Parque Estadio Nacional, entradas en Passline y festiGames.com. 20% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito y Tabú. Invitan Shell, Marinela y Nova. Ya vienen los ganadores con el grillo. Come on, come on, Everton. Mucha participación a través del WhatsApp de ADN. Van invitados por la banda y los tenores de ADN a ver Chile, Brasil al Nacional. Y tú compre un Tremac. ¿Es el como el que más libre en el mercado? Contáctalos en Tremac.celo a través de las redes sociales que ofren todo el país. Porque entre un remolque y un remolque... ¡Hay un Tremac de diferencia! ¡Tac, tac, tac! ¡Tremac! Muy bien. Es para los ganadores, ¿no? Antes de los ganadores, te voy a saludar a un amigo de la casa 45 Pirulos para Rodrigo Améstica Castillo. Ya. Que siempre escucha ADN de Calera de Tango, pero trabaja en Macul. Siempre está en sintonía. Abrazo grande para él. Rodrigo Améstica. Rodrigo Améstica. Siempre está ahí escribiendo al tanto en las redes sociales de ADN. Abrazo de golo. O sea, es un buen amigo de la mesa de los tenores. Buen amigo desde el arranque de ADN Deportes. Fue desmedida, conmovedora la participación de nuestros amigos para ganarse esas entradas dobles para ver a Chile. Tremendo, tremendo el trabajo de Hans Gott y ver un nacional repleto para apoyar a Chile con Brasil. Y finalmente, bueno, en cosas de nuestro fútbol, la última fecha de la 2D, San Antonio juega de local con Deportes Concepción. San Antonio ha tenido problemas, ha tenido problemas para jugar de local, ha rebotado en varios lugares y estaría programando el partido en Talcahuano, en el CAP. O sea, el local sería Concepción. En el Huachipato. Hay cosas que se pueden hacer. Hay cosas que quizás legalmente son adecuadas, corresponden. Pero no puede ser local San Antonio unido frente a Deportes Concepción en el CAP. No puede, no puede. O sea, se altera totalmente el sentido deportivo. Bueno, tenemos los ganadores. Vamos a hacer lo de la Liga 2D y la definición. Grillo. Segundo concierto de Shakira en el Nacional a propósito. A dónde van a ir tus invitados ahora esta noche a ver a Chile Brasil. A dónde van a ir los dos ganadores. Muy bien. Saludos a Shakira, espero conocerla. Dos y tres de marzo, el próximo año. Dos y tres de marzo. Encontré ojos así. ¡Hola, tenores! Es que quería hablar de lo de Paul Maguire. Hola, tenores. Los últimos dos meses han sido terribles. Me asaltaron, perdí todo, mis herramientas de trabajo. Y realmente nunca había estado tan palpato ese. Increíble. Me gustaría ir al estadio para sacarme la salda. Eso, se lo merece. El ganador de esa entrada doble es... Rodrigo Rojas. Rodrigo Rojas, un aplauso para él. Y el segundo ganador. Hola, tenores. Queremos ir al estadio con mi hijo Santiago, fanático del fútbol. Dice que él, cuando grande, volverá a tener a Chile en lo alto del fútbol mundial. Se compromete el pequeño Santiago a llevar a Chile a lo más alto. La ganadora es... Macarena Ondarza. Macarena Ondarza, Rodrigo Rojas, los ganadores van con sus invitados. Gentileza de los tenores y la banda de ADN Deportes. A ver, Chile Brasil, con toda la fea, que esa nunca se pierde. Nos vamos. Vamos, vamos. Desde las siete de la tarde en el Nacional, la previa de Chile Brasil al estilo de ADN Deportes. Muchas gracias por la sintonía. Abrazo de gol para todos. Encontré ojos así. Venezuela. Fue injusticiado, ¿no? No ha creído. Bajamos el telón. Los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de deportes. Revive este capítulo y todos los que quieras en ADN.cl. En la sección podcast. No te pierdas ningún análisis ni comentario de los tenores. Ahora, en tu plataforma de streaming favorita. ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. ADN Podcast. ADN Podcast. ADN Podcast. ADN Podcast. Gracias.